Ahora sí, ya está aquí la nueva banlist, la banlist tan esperada, pero creo que a muchos no les va a gustar tanto. Familia, tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ver qué es lo que contiene, por cierto ya dijeron lo de la pantalla de inicio, no sé por qué hasta ahorita, ya pasó casi dos días desde que salió. Vale, vámonos de lleno a lo que es la banlist, esta será implementada el día 8 de octubre y también saldrá una banlist de habilidades, la cual estará disponible en la actualización 9.1, cuyo lanzamiento está programado entre el día 16 y el día 19. Los cambios están programados para implementarse en el JCJ a partir del día 8 también, ah, qué raro, generalmente se implementan cuando se actualiza. Entonces sí, ya estamos ahora 100% seguros de que los duelos JCJ se implementan por medio de los servidores. Entonces ahora ya hay tres fechas, una para el servidor, para que los duelos PvP ya tengan los cambios, otra para que ya tu juego ya lo tenga, pero todavía no el texto, porque el texto se actualiza hasta que sea obligatorio. Bueno, ya no dice que tengas que esperarte hasta ahí igual, ya que se actualiza, ya se actualiza el texto, vamos a checarlo después. Pero sí, el texto ya te aparecerá bien cuando estés en un duelo JCJ a partir del día 8, entonces para que lo tengan en cuenta. Vale, vámonos directamente a lo que son esta lista de cartas y luego vemos las habilidades. Vamos a ver qué está tocando con Ami, primero que nada, el Pozlomine, what? Vamos a endurecer la limitación de esta carta para que no se pueda jugar junto con varias copias de cartas limitadas a 1. What? What? What the fu? Supongo que va a venir algo que pueda usar este wey muy fácilmente y que ya va a estar limitado a 1 desde que salga y para eso quisieron limitarlo de una vez. Este wey lo que puede hacer es cambiar el nivel de un monstruo de 1 a 8 hasta el final del turno, si es que dicho monstruo se invocó a una zona a la que apunte este wey. Y luego también puede seleccionar dos monstruos con el mismo nivel en cualquier lado del campo y destruir ambos monos. Entonces, puede ser que sea un deck que pueda aprovechar esos cambios de niveles, puede ser que sea un deck que pueda aprovechar las destrucciones, ni idea que podría venir con este. Pero sí, más que nada es preventivo porque ni siquiera lo veíamos en el radar. Luego tenemos a Beatriz, pasó de estar a 3 a 1. Se limita a 1 ya que su uso está muy extendido en decks que utilizan cartas de cementerio. Y esto siempre va a ser. De hecho, creo que en el TSG la acaban de prohibir, me parece. Siempre un Foolish Burial con patas siempre va a ser bueno. Vale, no lo veíamos venir porque ya estaba alimentada a 3, pero está bien. Luego tenemos el cosito invocado. Justamente habíamos hablado de que esta carta tenía que estar saliendo. Y sí, como habíamos dicho en las predicciones, tiene mucho sentido porque incluso las Lirulusk son prácticamente igual a esta cosa. Lo único es que este ataca en modo de defensa, entonces puedes evitar el daño. Pero sí, ya también tenemos muchas cartas que pueden deshacerse de él, como la presión de hielo y otras cosillas. No estaba escabeado liberarlo. Ya ahora sí lo podemos jugar a 1. Vale, vamos a seguir entonces. Una más. Eso es lo único limitado a 1. Vamos a las limitadas a 3. Ok, ok. Serafín Estelar Cetro. La única carta que pensábamos que podrían limitar de este deck. Que reducirá la estabilidad y facilidad de adaptación de los decks Serafín. Así como su capacidad para invocar muchos monstruos en un solo turno. Y sí, básicamente le estás quitando todas las limitadas a 3. Básicamente le estás quitando las Staples. Está bien, no se muere. Pero sí es un ligero golpe que por lo menos esperábamos. A ver si le tocan algo más. Luego tenemos Contacto del Señor Oscuro. Entonces, ¿están liberando Dark Lords? Esta carta se reducirá para dar una mayor flexibilidad a construir un deck Señor Oscuro. Eso quiere decir que tienen, creo que a Ixchela 1, la Trampa 2 y esta 3. Ya con eso prácticamente están libres. Ya con eso pueden hacer un montón de movimientos. Y el problema con Dark Lord no es que, ah, ya pasó mucho tiempo y ya no es tan poderoso. No, el problema es que se acelera demasiado. Eso quiere decir, cualquier deck pueda aprovecharlo para robar un montón de cartas. Entonces, ese es el principal problema. Entonces, ya con eso pueden usar 3 copias de esta, 2 copias de la Trampa y una copia de Ixchel. Quiere decir, duplicaron sus cartas. ¡Ah! El bendito Señor Oscuro, vale. Vale, entonces las 2 cartas que estaban limitadas a 2 se pasaron a 3. Entonces, básicamente nada más aumentaron una sola carta. Lo más probable es que sea 2 de la Mágica. Bueno, según recuerda era 2 de la Mágica y 1 de la Trampa. Y listo. Konami está probando, tentando las aguas. Pero, lo que sí es que al estar limitado a 3, ya no van a poder usar tampoco las cartas Staples limitadas a 3. Entonces, de cierta manera es una ayuda, pero de otra manera también es un pequeño nerfeo. Pero bueno, ahí está probando Konami nada más. Luego tenemos Fantastruco del Susto. Vamos a limitar, ya que provoca que el ritmo de los duelos sea muy lento cuando se introducen en el juego más cartas relacionadas con ella. Ah, entonces si vienen Fantastruco. Déjame leerla. Selecciona cualquier cantidad de monstruos en posición de defensa boca abajo que controles. Cámbialos de posición de defensa boca arriba. Cuenta la cantidad de monstruos Fantastrucos entre ellos. Y si lo haces, cambia posición de defensa boca abajo hasta esa cantidad de monstruos boca arriba que controle tu adversario. Entonces, sí o sí tiene que ser para Fantastruco. Bueno, puede ser también para cualquier monstruo de volteo que tengan efectos de volteo porque pues te los voltea directamente. Pero aparte el efecto agregado es si es Fantastruco. Ahí puedes hacer básicamente libros de la luna. Bueno, libros de la eclipse ahora tengo que decir, ¿verdad? Entonces, sí o sí por lo menos tienen que estar saliendo monstruos de volteo para que esta cosa tenga sentido que la vayan a limitar. Entonces, quiere decir que pronto va a salir una caja con monstruos de volteo. Según yo las filtraciones no había nada. Pero bueno, ahí les dejo el enlace del último vídeo de filtraciones para que vean las nuevas cartas. Pero sí, según yo no había nada de volteo. Vale, y ya terminamos con las limitaciones. Ok, no hay nada Rocket y no hay nada Liruluz. Esperamos que sean entonces las habilidades. Vamos a ver entonces qué cartas están liberando. Primero, Atracción Personal. Sí, estuvieron liberando poco a poco esta. Perfecto, ya está totalmente libre. Las Alter Grays no están haciendo nada, así que not bad. Y según yo esta está en el cambio a cartas. Corréjame si me equivoco. Luego, El Mago Fosadragón. Justamente también esta fue de las pocas que metí nuevas en la última predicción de liberaciones. Esta junto con la carta de magia dijimos, podrían estar libres. Aunque, dije que primero iban a liberar al dragón. Bueno, igual y todavía está el dragón más abajo. Bueno, ahorita lo checamos, pero sí. Ya con esto ya pueden usar la carta de magia, aunque esté limitada a 3 o 2. Y meter una carta de este tipo a 3 y listo. Pero sí, ya con este huevo libre, perfecto. Ya están recuperando mucho de su poder. Luego tenemos el Gaga Venganza. Se limitará para dar una mayor flexibilidad al construir un nomad. Sí. De hecho, creo que se lo mencioné a mi chat de Twitch. Hace que me parece que en abril. Si no mal recuerdo. Pero me dijeron, no, todavía es muy pronto. Todavía está reciente su golpeo. Así que todavía no. Pero bueno, ya estamos aquí. Y sí, la verdad es que en 4 meses ha avanzado muchísimo el meta. Así que tiene sentido que ahora sí ya puedan liberar algo como esto. Si ya se sentía desde antes, tiene sentido. Ah, mira, llamada del péndulo. También está libre. Esto sí me sorprende, ¿eh? Que las dos estén libres. Las dos que estaban limitadas a 3 ya están completamente libres. Pero digo, sí. Si liberas a una, ya la otra, pues lo único que hace es que te quita un poquito de cartas staples y listo. Entonces ya era cuestión de tiempo de que si liberas una, la otra sería liberada en muy poco tiempo. Entonces aquí Konami decidió ya liberarlas. Perfecto. Ya pueden jugar también con todas las staples que deseen. Prácticamente ya tienen todo su poder. Ya lo único sería ver el dragón. Pacifix, la ciudad fantasma. Les dije que esta cosa estaba demasiado limitada. Tiene dos cartas, bueno, tenía dos cartas limitadas. Esta 3 y la carta de trampa a 1 y no merecía estar limitado. Si no te acordabas de este deck es porque precisamente no hizo ni Mice. No es como por ejemplo el deck más actual, Maya Specter, que muchos se quejan de que su carta está limitada y que no debería estar limitada. Pero oye, por lo menos ese deck puede cojear. Esta cosa ni siquiera puede cojear. Esta cosa era un bulto nada más ahí tirado. Literal, si ven mi video de esta cosa, les dije no lo jueguen porque está demasiado mal. Maya Specter y otros decks por lo menos se pueden mover. Así que sí, esperábamos que sí o sí liberaran algo. Vale, igual y capaz también está la trampa. Luego los caberos fantasmas, escamas rasgadas, liberada, perfecto. Sí, por muy poco tiempo estuvo por ahí en el meta, pero rápidamente fue opacado por los nuevos decks. Así que ya con esto pueden usar las cartas limitadas a 3 para ver si pueden contrarrestar el meta con las Staples por lo menos. Muy bien, tenemos el Amo Espíritu Shiranui, perfecto también. Para muchos se les hará raro que sea tan rápido, pero sí, el meta se ha movido tanto que está perfecto. Y ya con esto los Shiranui tal vez puedan competir un poquito. No recuerdo si estaba limitado a 1 o a 3. Se me hace que a 1. Entonces sí, no es que se le haga súper roto. No es que tampoco le haya influido mucho el limitarlo, pero está perfecto. Luego memoria del legado mundial también. Ya los Megknights ya han estado saliendo poco a poco. Pero Gillo, esto sí me preocupa más porque los Megknights sí se pueden combinar. De hecho, creo que se están viendo con Fleur. Entonces, si lo están liberando, me imagino que la lista de las habilidades va a tener Fleur. No creo que lo liberen así nada más. Luego tras modificar, dejará de estar limitada ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego actual. Según yo era para cambiar a otro monstruo, ¿no? Van a cementerio un monstruo boca arriba que controles. Entonces, invocamos peldes del deck, un monstruo con el mismo tipo y atributo que ese, pero con un nivel más. Creo que era para invocar al... Bueno, en decks de farmeo se invoca al Hada, a la Tefi. Entonces, no me acuerdo para qué se abusaba también por acá, pero voy a suponer que se va a volver a abusar. Vale, ni idea por qué lo hizo Konami. Siento que era una carta que sí estaba bien limitada. Y supongo que... Sí, ya. Rushdude no tiene ningún cambio. Vale. Entonces, vámonos a la lista de habilidades. Aquí esperamos dos habilidades en particular. La de Rocket y la de Fleur. Entonces, sí. En el JCJ se actualiza junto con la lista de cartas. Y contra los NPC se actualiza a partir de que descargues la nueva versión 9.1 entre el día 16 y el día 20. Ah, mira. Aquí sí nos dicen que los textos no cambiarán con la actualización. Eso quiere decir hasta que sea obligatorio. Sí, hasta el día 23 ya cambian. Ok, entonces sí. Ya ahora son tres fechas que tenemos que tener en cuenta. Vale. Primero, perdición de la oscuridad. Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Esta es la de Paradín, ¿no? La afinación en el cielo se reforzará para ser más fáciles de usar el deck. Agentes lo están rebusteando. Aceleración a la transparente también reforzar. El intercambio de lanzador de conjuros, de zombies y demoníaco. Estamos fortaleciendo esta habilidad para que sea más fácil de usar. Igual, más potente. Más potente. Esta es la que se usa más, la de demoníaco. Con los Unchained. Y el de Varian. De la siguiente manera. Para reducir la capacidad de los decks Star Seraph. De obtener ventajas sobre el adversario. Nani, dos golpes a Star Seraph. Y nada. A Rockets. Ni tampoco a Liru Luz. Digo, a Liru Luz ya entendemos porque es muy nuevo. Pero, ¿y a Rocket? Vale, vamos a ver qué onda. Perdición de la oscuridad. Vamos a leer lo azul, que es lo que cambia. Que dice, puedes invocar de modo normal. El Mago Oscuro y el Buster Valle sin sacrificar. Eso lo tenía antes. Pero no puedes invocar de modo especial monstruos de nivel 2 o mayor. Excepto, monstruos Buster Blader. Monstruos Lanzador de Conjuros de Oscuridad de nivel 6 o mayor. Y monstruos Dragón de Oscuridad de nivel 7 o mayor. Con 2.400 o menos de ataque. Sí, antes faltaba esto porque no nos dejaba invocar al Buster Dragon. Y era como que, ¿quiero un deck Buster Blader y no puedo usar Buster Dragon? ¿Cómo es eso, Konami? ¿Cómo es eso? Me impresiona que hasta ahorita se hayan dado cuenta que estaba mal. Luego tenemos, Afinación en el Cielo. Entonces, puedo usar el segundo y tercer efecto de esta habilidad una vez por turno. Antes tenía también, si tu extra deck no contiene ningún monstruo con el mismo nombre. Entonces, ya puedes repetir monstruos, ¿eh? Y también, baraja un monstruo Hyperion o una bola reluciente de tu mano al deck. Sí, esto es lo que habían nerfeado la otra vez. Ya podemos volver a poner varias bolas relucientes sin preocuparnos de que se nos briqueen. Ok, no está nada mal. Le están regresando un poco de su poder de antes, simplemente. Vale, luego tenemos a la transparente. Que lo único que cambia es que durante tu main phase manda un monstruo de sincronía o un cantante Velocirroids de tu deck o campo al cementerio. Le regresaron la posibilidad de mandar cualquier cantante al cementerio, no nada más el dado de ojos carmesín. Creo que ya la habilidad está como antes. Corríjame en los comentarios, díganme si sí está como antes ya. Porque según yo le habían hecho dos modificaciones y en una banlist pasada le cambiaron una de ellas a que fuera como antes. Y creo que ya esta es la otra, ya está con todo su poder. Vale, nada mal. Y luego tenemos los intercambios que parece que tienen el mismo cambio durante tu main phase. Entonces vamos a ver la de demoniaco que es la que más se usa. Antes era al principio de tu main phase, ahora es durante tu main phase. Ah, ok, vale. Está bien porque ya puedes elegir cuándo hacerlo entonces. Entonces sí es una potenciada. Puedes empezar a hacer tu jugada y si ya tu oponente te detiene todo y te quedas con un brick. Como por ejemplo los on-chain que a veces quedan con grandes. Y dicen, no, creo que sí podría hacer otra jugada si saco otro pequeño. Va, lo regresas, pao, nada mal. Y por último tenemos el Morphobatalla Varian. Vamos a ver, solamente hay una cosa que se nos ocurría que podían hacer. Y parece que sí es lo que están haciendo. Solo puedo usar el segundo efecto de estabilidad una vez por turno. Y el tercero una vez por duelo. Ok, no están nerfeando el efecto principal que es el segundo. Ese es el que debería hacer una vez por duelo. Pero está bien, por lo menos es algo. Digo, ya que ya vimos que también nerfearon la carta limitada a 3. La verdad es que tampoco esperaba que nerfearan también la habilidad. Esperábamos que nerfearan una cosa o la otra. Así que no me quejo del golpe hasta tercera. O sea, especialmente porque los otros decks no están siendo golpeados. Por lo tanto, el golpear solamente a un deck no va a cambiar mucho la cosa. Entonces sí, la que está ahora una vez por duelo nada más es la de cambiar un monstruo en el campo por otro monstruo. Y aparte evolucionar para poder sacar otra carta de magia. De todas maneras, también había dicho, sí, esta sí o sí tarde o temprano tenía que estar limitada a una vez por duelo. Porque en el futuro, más que nada en el futuro, esto se puede abusar. El que sacaras una carta de magia de agarato. O sea, simplemente hicieron el cambio ya para el futuro. Y esto sí no creo que vuelva a regresar como estaba antes. Porque siento que más bien se equivocaron y que siempre debe haber sido así. O sea, esto es lo que le daba el poder. El segundo efecto, el tercero. Da igual que nada más sea una vez por duelo. Pero está perfecto que sea para no abusar de esas cartas de magia extras que te están regalando cada rato. Y sí, cualquier habilidad que te regale cosas desde fuera del deck, siempre va a ser muy abusable si no es una vez por duelo. Si te fijan, casi no hay habilidades así. Y listo, esos son todos los cambios. Esa es la banlist que estaría llegando en 8 de octubre. En semana y media, casi dos semanas. Así que, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que estuvo bien esta banlist? ¿Creen que hizo falta algo? Por mi parte, estoy feliz que hayan sido muy pocos golpes y que sean más liberación. Pero siento que todavía quedan muchas cosas por liberar. Si quieren, aquí les dejo al ladito el enlace de ese video de qué cartas considero que tienen que estar liberando. Y también, seguramente, más abajito, YouTube les estará recomendando otro video. Ahora sí, me despido, familia. Muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.